El Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que para el Estado de Puebla, el Presidente de la República contempla una suma de 24 mil millones de pesos para obras que se tendrán que ejecutar en el periodo de Enrique Peña Nieto, así como del Gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle. Es que son muchísimas. Para Puebla hay varios compromisos que se van a cumplir. Son varias carreteras, esta autopista es el periférico de la ciudad. Son varias obras muy importantes. A nivel nacional, como lo comenté hace un momento, estamos hablando de 46 nuevas autopistas, estamos hablando de 90 carreteras que se van a renovar o que se van a construir y otras inversiones muy importantes. Realmente es una respuesta que para un momento tan breve sería complicado de dar. Pero en Puebla hay obras, lo voy a decir con todas las letras, por 24 mil millones de pesos para esta administración del Presidente Peña Nieto y del Gobernador. Gerardo Ruiz destacó que en otros estados, incluyendo a Puebla, son 1.035 caminos rurales en construcción y cinco carreteras grandes, así como 134 puentes. Los que serán finalizados se contempla en el mes de diciembre. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.